Entonces buscó una forma, una manera, dijo en este camino va a pasar, la gente viene por ahí, pues me voy a subir arriba de un árbol y buscó algo alto, un árbol y subió y entonces dijo aquí va a pasar Jesús y si él pasa por aquí, aquí lo voy a ver, porque la mayoría quería verlo, entonces él al ver su condición de que era muy pequeño y entre la multitud, usted sabe que cuando hay una caminata o algo, hay mucha gente, los pequeños son los que no pueden ver. De lo que está pasando, tiene que buscar espacio o hasta empujar a la gente, entonces él subió, pero el anhelo era de conocer a Jesús, de verlo, ese era el anhelo de poder verle y conocerle, más sin embargo se llevó una sorpresa, no solamente de que él lo iba a ver, sino que cuando Jesús lo vio arriba, le dijo hey saqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a entrar en tu casa. Mira el privilegio, el privilegio que él tuvo, que Jesús le dijo, no le dijo a ninguno más de los que estaban ahí, porque eran bastantes, sino que a él le dijo voy a entrar a tu casa. Mira el privilegio de que él tuvo de que Jesús le haya dicho de que iba a pasar a su casa y él se llenó tanto de gozo que invitó a los que andaban con él, que eran los discípulos y lo hizo pasar. Y estando él adentro, le dijo, le dijo que él iba a darle a los pobres, o sea, en pocas palabras, lo que él sintió y lo que él sentía era un arrepentimiento de tener ahí a Jesús y sentirse él culpable de tal vez algunas cosas que hacía que no le agradaban a Dios. Y él mismo ahí, una persona arrepentida empezó a decir, yo daré a los pobres, ayudaré a los pobres y si a alguien yo le he fallado, se lo voy a duplicar, se lo voy a cuadriplicar para darle a los demás. Entonces, él prácticamente se sintió confrontado con Jesús y al ver, al ver, ¿verdad? Que Jesús estaba con él, Jesús se le queda viendo y le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Amén. Y hoy, y yo le quiero decir, hoy ha venido la salvación a su casa. Amén. Sí, porque cuando, mire, cuando uno dispone en su corazón abrirle la puerta a la palabra de Dios, a Jesús, ¿verdad? A que la palabra entre a nuestras vidas. Nosotros le estamos abriendo el corazón al Señor, ¿verdad? Porque Jesús aquí mismo le dice que él ha venido a buscar, ¿verdad? A buscar y a salvar a los que se han perdido, a los que están apartados de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la disponibilidad de saqueo de alguien de conocer a Jesús, de alguien que quiere conocer la palabra de Dios, que alguien que diga, yo tengo anhelo de poder conocer más de Dios, conocer de la palabra de Dios. Entonces, Dios conoce el corazón de las personas. ¿Cómo sabía Jesús que ese hombre había hecho hasta lo imposible para que poder subirse a ese árbol y saber ni cómo se subió? O a saber cuánto les dijo, a ver, ayúdenme para subir al árbol. Y ahí, estando ahí, se llevó el privilegio de que Jesús entró a su casa. Miren, algo tan importante que el hombre debemos de entender es que cuando nosotros abrimos el corazón al Señor y dejamos que entre en nuestra casa, las cosas cambian. Ya no vuelven a ser las mismas. ¿Por qué? Porque usted está abriendo el espacio para que Jesús entre en su corazón. Todo lo que Dios quiere con el hombre es salvarlo. Por eso le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Miren, lo más importante en esta vida, lo que nosotros tengamos es nuestra salvación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entendemos el día sábado, estaba predicando aquí en Néstor, en la casa de nuestro hermano. Y yo les decía que el sacrificio que Jesús lo hizo es para salvarnos. ¿Verdad? Porque él, miren, todo lo que sufrió, él fue golpeado, escupido, traicionado. ¿Cuántas cosas no hicieron con él? ¿Verdad? Y derramó su sangre. ¿Usted cree que él lo hizo solamente por exhibirse o solo para que la gente, o cobrara el fama o que la gente le aplaudiera? No, él, él dio su vida por nosotros para que nosotros no fuésemos condenados. Y hoy, y hoy en día, nosotros podemos ver el resultado de ese sacrificio. ¿Quién puede decirle a alguien, oiga, no lo maten a él, maten a mí mejor? ¿Verdad que no hay nadie? Por muy amigo que sea, tal vez la madre puede hacer eso por un hijo, ¿verdad? Pero, oiga, pero cuando Jesús da su vida por la humanidad, ¿cuál fue el resultado que obtenemos ahora? Que hoy en día, cuando nosotros abrimos el corazón al Señor, que Jesús entre, no solamente en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia. Que el Señor entre en nuestro trabajo, que Él esté presente en cada paso que nosotros vemos en este camino, en nuestra vida. Entonces, las cosas cambian, son diferentes, porque Jesús vino a restaurar, vino, Él vino a darnos vida eterna. Y hoy en día, vemos cuánto, cuánta insensibilidad hay a la palabra del Señor. La Biblia dice y enseña que dice que en los potreros tiempos, dice que la maldad aumentaría. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Entonces, cuando nosotros vemos una persona que no tiene, no tiene al Señor, es muy insensible a la palabra del Señor. Pero cuando una persona está dispuesta a recibir la palabra de Dios, a recibir a Jesucristo en su corazón. Entonces, empieza a tener una vida nueva. Uno empieza a cambiar hasta de pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando entra Dios, hay cambios en nuestra vida. Hay restauración, hay bendición, hay misericordia, hay amor, hay bondad, benignidad. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quería hacer en nosotros es transformarnos. O sea, hay sentido ahora, cuando no tenemos a Jesús, no tenemos sentido en la vida.